Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Tu Espacio es del Iván, aquí en su casa, tu espacio del sureste. Nos da mucho gusto tenerles hoy con un tema que va a estar muy bueno porque vamos a hablar de los hábitos del éxito con un invitado súper especial que es un coach, el coach de vida, Miguel Benzor, que nos visita en la ciudad de Mérida, donde justamente va a dar una serie de cursos, ¿verdad? Así es. Vas a dar una serie de cursos. Pues muchas gracias por la invitación, muy emocionado de estar contigo acá en tu programa y exactamente vamos a dar un curso, precisamente acabamos de dar el curso, la charla del hábito del éxito y el sábado 7 tenemos un curso increíble que no puedes perderte porque todos, todos de alguna u otra forma somos vendedores, ya sea que vendamos nuestras ideas, que vendamos nuestra imagen, vendamos un producto o vendamos servicios, todos somos vendedores y es un tema que se llama la emoción de las ventas, porque no te voy a enseñar a vender, porque todos somos vendidos, todos somos vendedores y ya sabemos vender. Te voy a dar herramientas para que puedas potencializar lo que ya sabes, para que puedas llegar con la gente correcta, para que puedas cautivarlos y ellos te compren. Ah, genial. Saben que amigos, yo lo, ay perdón, ya moví mi micrófono, ahorita me van a decir cosas. Se cayó, se cayó, se cayó. Ya está adentro, ya quedó. ¿Ya está? Sí, ya. ¿Sí me oyen todos? Voy a hacer algo, me van a disculpar, es que va acá. Ok. Perfecto. Ah, gracias, más lindo. Amigos, yo lo compartí en mis redes, si ustedes me buscan por el Facebook, ya compartí la primera plática que dio Miguel esta semana, ¿verdad? Así es. Y también voy a compartir en mis redes el curso que vamos a dar el fin de semana, el sábado 7. La verdad es que el lugar está muy accesible porque es más o menos por una colonia que es pensiones y, a ver, pásame, pásame, espérenme, les voy a hacer el anuncio. Es en Casa Antacarana, así se llama, calle 20, número 251 por 33 y 37 del fraccionamiento Limones, atrásito de la secundaria federal número 5, ¿verdad? Ahí, atrás de la federal 5 por allá es, está muy accesible y allá van a encontrar a Miguel con estos temas que van a estar, la verdad, muy buenos. Yo los escucho excelentes, ¿no? Gracias. Porque, bueno, muchas, muchas personas nos dedicamos específicamente a las ventas, tenemos muchos amigos que se dedican a eso y, pero como tú dices, siempre nos estamos vendiendo, ¿no? Exacto, siempre, todos, mira, me topo constantemente a personas que dicen, Miguel, yo no soy vendedor, yo, a mí no me interesa, a mí no me gustan las ventas, pero todo estamos vendiendo, ¿cuántas veces no has ido a un restaurante? Y sales diciendo, tienes que ir, ya lo conociste, está riquísima la comida, ya estás vendiendo, ahí estás vendiendo ya al restaurante. Y sabes que es lo peor, que no te dan comisión. Sí, no te pagan. No te pagan por eso, pero estás vendiendo. Así como vendes ese restaurante, como vendes la película, como la platicas, sé que tienes que ir, la película está padrísima, me la pasé genial, tienes que ir, porque mira, así es como vendemos todos los días. Es cierto. Oigan, bueno, pero ya nos estamos alejando del tema, que el tema central de la plática de hoy son los hábitos del éxito. Bueno, porque como uno va a tener éxito cuando vendes, todo está relacionado. Sí, es cierto. ¿Y por qué hablamos del éxito el día de hoy? ¿Por qué hablamos del hábito del éxito? Me preguntabas, ¿hay un hábito para el éxito realmente? ¿Hay un hábito? Y bueno, yo tengo mi teoría que tenemos que irnos acostumbrando al éxito. ¿Cómo te vas a acostumbrar si no sabes realmente lo que quieres hacer? No sabes realmente lo que tienes que hacer. No sabes para dónde vas. Entonces, ¿cómo voy a tener éxito si todavía no sé qué quiero para mí en mi vida? Entonces, el primer paso para alcanzar el éxito es saber qué queremos en nuestra vida. Es ir encontrando ese propósito que tienes en tu vida para poder ir identificando hacia dónde voy a ir. Muchos me dirán, Miguel, tengo 40 años, 50 años, ¿cómo no voy a saber? Créeme lo que hemos estado con personas que a los 60 años comienzan a descubrir el propósito de su vida. O sea, nunca es tarde para descubrir por qué estamos acá, ¿no? O sea, ¿cuál es mi papel aquí en este mundo? Tengo un paciente, un cliente en coaching que estaba estudiando la carrera de Derecho y ya para terminar me dice, Miguel, ya voy a salirme de Derecho porque he encontrado mi propósito. Voy a ser cineasta. ¡Órale! Y, ¿cómo supo? Porque es lo que él le apasionaba y ya cuando empezamos a trabajar, que fue al curso, que platicamos, me dice, es que es lo que yo quiero hacer, realmente es lo que me apasiona, realmente es lo que disfruto hacer y cambió de carrera y está empezando a hacer sus primeros proyectos y está padrísimo. Y es que el momento, cuando tú defines qué es lo que quieres hacer, es que vas a poder avanzar para alcanzar el éxito. Y mucho de esto, muchos problemas de esto es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. A veces no avanzamos porque yo no creo realmente que yo pueda avanzar, que yo no pueda. ¿Por qué? Porque tenemos esas creencias limitantes que hemos estado recibiendo desde nuestra infancia. Como, por ejemplo, hay muchas frases que nos han dicho por toda la eternidad, por toda la vida y no las creemos. Como, por ejemplo, una frase de esas es, el dinero no nace en los árboles. O sea, eso es... Sí, siempre la hemos escuchado. Eso del dinero no nace en los árboles. ¿Tú crees que el dinero no nace en los árboles? ¿Tú crees que yo...? Hay una peor. La voy a decir porque es de noche, de que no se dan el baño. Yo lo pensaba decir también, pero no sabía cómo decirlo, la verdad. ¿Tú crees que yo hago billetes? Claro que no, me los cuidas. Me voy al baño y ahí los hago. Sí, sí, sí. Yo sí lo tenía aquí en la punta de la boca. Ah, ok. Es de noche, lo podemos decir. Muy bueno, muy bueno. Y así constantemente nos estamos diciendo, nos están diciendo esas frases que nuestro papá no las decía. Decirse es un limitante. Es que inconscientemente nos vamos limitando porque creemos que la riqueza es mala. Creemos que la riqueza es por gente que tranza. Sí. O que los pobres son buenos y los pobres son los que se van al cielo, ¿no? Y el rico es malo porque alguien tiene que perder para que él gane, ¿sabes? Y no entendemos que la realidad es que es un negocio que se dedica a vender y que tiene que ganar como tal. Sí. No te están vendiendo, no te están mintiendo. Tú vas y compras porque es un producto y es un intercambio. Pero siempre hemos estado creyendo que él tiene dinero porque algo malo hizo. Entonces la creencia limitante sobre el dinero, o sea, eso forma parte de algo que te impide tener éxito. Entonces habría que cambiar eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos aceptado esas ideas que ni siquiera son nuestras. Sí. Pero las hemos aceptado como nuestras porque estamos acostumbrados a oírlas, a oírlas, a oírlas. Y ya inconscientemente ya creemos que es verdad. Y cómo me quito esa idea, cómo nos quitamos esa idea. Eso lo vamos arrastrando desde la infancia y ya cuando hacemos conciencia de que tenemos que hacer un cambio, de que valgo demasiado, que yo sí sé hacer el trabajo, que yo sí puedo hacerlo, es trabajar en esas creencias y comenzar a ver la vida diferente. ¿Cómo, Miguel? Vamos a ver la vida diferente. La pregunta es que tenías aquí guardada, yo lo sé y todos la tenemos guardada. Porque además lee la mente. Aparte, no, es otro servicio, otro tema que platicaremos en otro programa muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que comenzar a pensar y a trabajar. ¿Por qué tenemos esos problemas limitantes, verdad? Porque a veces tenemos la autoestima muy baja. Ok. No nos hemos dado cuenta y tenemos la autoestima muy baja. ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo la autoestima baja? Cuando te dicen, qué guapa estás. Ay, no, claro que no, 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 no. Sí. Oye, qué guay tus ojos. Ay, no, pues igual que mi mamá, o sea, no, no. No aceptas, no aceptas que te estén diciendo algo bueno de ti. Sí. Y estamos siempre preocupados por el qué dirán. Y estamos queriendo ser aceptados por los demás. Y estamos tratando de cumplir expectativas de los otros. De otros. Y estamos esperando a que ellos digan que estoy bien. Entonces, hago todo lo que hago es en base a quedar bien con los demás. Y dejamos de valorarnos y dejamos de disfrutar y dejamos de hacer lo que queremos y no sabemos decir no. Entonces, ahí comenzamos a ir atrofiando nuestro destino al éxito. Sí. Porque estamos poniendo barreras. Estamos poniendo barreras que no nos permiten dar más allá. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo sé hacer el trabajo, yo me da miedo hacer lo correcto y empiezo a limitarme a no hablar, a no hacer, por no quedar mal o por no quedar bien. Entonces, las creencias limitantes sobre el dinero, sobre la autoestima, sobre el no creer en uno mismo y limitarse, hace que eso también te limite a la acción. O sea, ya pasa del pensamiento a la acción. Ya no actúo porque tengo miedo del fracaso o miedo de tener éxito, miedo de tener dinero, por ejemplo, de que me vaya muy bien y que yo tenga dinero. Y muchas veces hemos escuchado a personas que nos dicen, yo sueño, sueño con poner un tal negocio, sueño con hacer tal cosa. Siempre lo estamos escuchando constante. Y nos quedamos retrasando nuestros sueños. Bueno, el día que yo me jubile, voy a hacer mi sueño realidad. Ay, sí, siempre. Hemos oído cantidad de veces eso. Pero muchísimas veces. Y ¿por qué no lo hiciste antes? Porque posiblemente has vivido una vida de frustración porque estás haciendo algo que no te gusta, lo haces por necesidad y sigues ahí. Y si hubieras hecho tu sueño, posiblemente serías exitoso. No lo sabemos. Sí. Pero si no lo intentas, menos vas a saber. Nunca lo vamos a saber. Menos vas a saber. Y es donde vamos avanzando para poder también ser exitosos. Ahora, otro punto. En nuestro recorrido en la vida, hemos tenido grandes éxitos que no los valoramos, que no sabemos. Pero, ¿qué es un éxito, Miguel? ¿Cuál es el éxito? Sí, o ¿cómo descubrimos ese éxito? ¿Cuál es mi éxito que yo quiero alcanzar? Claro. Estamos preocupados en el éxito de los demás. Estamos preocupados porque el vecino compró un coche nuevo. Estamos preocupados porque fulano de tal tiene un negocio nuevo. Y estamos queriendo tener el éxito de ellos. Entonces, yo quiero ser exitoso como mi vecino y tiene un carro nuevo y quiero comprar un carro nuevo. Sí. Y ese coche nunca va a ser mío porque no me corresponde ese éxito. Y entonces me empiezo a frustrar y me siento a sentir menos. Y no veo lo que... Y no veo mis propios éxitos. Exactamente. No veo lo que yo he estado haciendo bien en el camino. Aquí el punto es entender que cada éxito, cada persona tiene un éxito distinto. Mi éxito nunca va a ser como tu éxito. Tú puedes ser muy exitosa en el programa y yo sueño con ser como tú, pero ese no es mi éxito. Sí. A lo mejor ni siquiera mi estilo, ni los temas, no tiene nada que ver. Y entonces yo quiero tu éxito y empiezo a imitarte. Y como te empiezo a imitar, dejo de ser yo. Sí. Entonces no empezamos, no empiezo a fluir. Y cómo descubres cuál es tu éxito, tu propio éxito. Tu éxito es cuando te das cuenta de qué es lo que realmente te hace feliz, qué es lo que realmente quieres hacer. Yo te puedo poner un ejemplo. Hace años, a mi única hija la diagnosticamos con diabetes tipo 1 a los 3 años de edad. Yo decidí dejar lo que estaba haciendo para trabajar desde mi casa y estar al pendiente de mi hija. Sí. Claro que fui juzgado, claro que fui criticado y claro que me dijeron de mil cosas. Pero tú estabas feliz con esa sesión. Pero yo estaba feliz. Ese es mi éxito. Cuando yo entendí que mi éxito realmente estaba en lo que disfruté a mi hija toda su infancia, estando junto a ella, ese es mi éxito. Y yo celebro ese éxito. Entonces, como yo estaba festejando con mi hija, me llegaron otros pequeños éxitos en mi vida. Sí. Profesionales, personales aparte. Entonces, yo comencé a juntar esos pequeños éxitos y los fui disfrutando, los fui celebrando. Y me fui, ¿qué? Acostumbrando al éxito. O sea, que otro paso para el éxito es que tú celebres tus propios éxitos. Cada vez que tienes algo bueno, hay que celebrar. ¿Cuántas veces nos pasan cosas maravillosas y las dejamos pasar? Y, ay, pues sí vinieron mis familiares. Ay, mis hijos me hablaron. Y ya. No, qué bueno. Célérralo. Y eso te cambia la mentalidad, te cambia el ánimo, te empodera. Cada pequeño triunfo que tú celebras te va empoderando. Te va llevando a más éxito. Te va llenando de éxito, ¿no? Y te va cambiando el chip de decir, ah, pues es que me lo merezco, me merezco esto, me merezco esto. Claro, tú has oído hablar el dicho que dice, dinero llama dinero. Sí, ya lo he escuchado. Bueno, éxito llama a éxito. En la medida que tú celebres esos éxitos, que los hagas conscientes y los palpes, tengo teléfono nuevo, es un nuevo éxito para mí, es un éxito. Porque yo quería un teléfono nuevo. Claro, y llegaste a tu meta. Y trabajé para él, ahorré para él y lo logré. Sí. Yo quiero hacer ejercicio y comencé el primer día y caminé una cuadra y me cansé, pero al otro día caminé dos cuadras. Es un éxito. Entonces yo voy celebrando esos pequeños éxitos, me voy acostumbrando al éxito y tal vez se oye muy, muy, ay, chalalalá, qué bonito, pero es una realidad. Pero es un hábito. Es un hábito. Es como tú dices, como el deporte, ¿no? O sea, empiezas a veces con poquito y luego cuando te das cuenta ya estás corriendo medio maratón o un maratón completo y empezaste con poco, ¿no? Exactamente. Empezaste con dos kilómetros caminando y así. Pero ese hábito, el seguirlo, el estar persistente y el celebrar, ¿no? Bueno, hoy, esta semana fueron tres kilómetros y cuando se da cuenta la gente ya corrió el marato. Ahora, fíjate, para alcanzar el éxito no nada más es así de ir celebrando pequeños éxitos, ya los juntaste, te acostumbraste. Ah, ok, todavía hay más. Ya te acostumbraste y ahora, ¿qué sigue? Número uno, tomar responsabilidad. Aceptar tu responsabilidad de lo que está en tu vida. Tú tienes la decisión de hacer o de no hacer. Hay una frase que me llegó y que me encantó que dice, Miguel, todo lo que tienes y lo que no tienes es por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Si yo acepto mi responsabilidad de lo que he hecho en mi vida, lo que he obtenido, eso me va dando la pauta para ser mejor cada día. Para cambiar algunos hábitos que no me funcionaron y generar unos hábitos nuevos que me puedan funcionar para llegar a mi éxito. Si tú estás trabajando en base a eso, vas a modificar. Hay una frase que todos sabemos que dice, si quieres cosas nuevas en tu vida, haz cosas que nunca has hecho. Oye, Miguel, es como dejar de echarle la culpa a los demás por lo que haces, ¿no? Porque eso es típico, ¿no? O sea, si algo sale mal, le echamos la culpa a todos. A todos, no me enseñaron de niño. A todos, a todos le echamos la culpa. Es que Calderón tiene la culpa. Ah, sí, sí. Bueno, córtale, córtale. Es que los maestros nunca me dijeron. Es que siempre culpamos a los demás. Y este es bien fácil y está muy bien porque te ayuda a sanar, te ayuda a... Te limpias y yo no tengo culpa y te ayuda, pero no te... Pero quedarte y clavarte allí no soluciona el problema. No, digo, no está bien, la verdad. No tenemos que, tenemos que... O sea, esto es un... Es que hay que aceptar nuestra responsabilidad, ¿no? Es cierto. Hay que aceptar que si las cosas no funcionaron, también tiene que ver con uno. Exacto. Ahora, ya que haces responsable, te haces responsable de tus actos, otro paso importante es visualizar eso que quieres lograr. Ok. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta, tu meta clave? ¿Qué es visualizar? Es imaginar eso que quieres, como si ya estuviera pasando. O sea, ya saborearlo de una vez, ¿no? Decir, ya me vi aquí. Ese momento que yo visualizaba que yo quería ser conferencista y yo me sentaba en el salón de clases y cerraba mis ojos y me veía en el escenario y me aplaudía a la gente y la piel se me ponía chinita, era el momento clave. Con la imaginación. Con la imaginación. O sea, tú con la imaginación. ¿Tú viviste eso antes de...? Tienes que vivir eso que tú quieres lograr. Sí. Cuando ya te pones la piel chinita, estás a un paso de lograr. Es mucho más fácil que puedas lograrlo. Porque tú ya sabes qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Y el camino, el camino, fíjate lo que pasa, el camino será directo. Directo. Lo que hay entre el camino, entre tú y la meta, ya no importa. Porque no estás enfocado en los problemas, estás enfocado en la meta. Sí. O sea, va a haber problemas en el camino. Siempre. Pero nada te va a importar porque ya descubriste tu pasión, ya descubriste tu objetivo, tu sentido de vida, ya dejaste echarle la culpa a los demás, ya dijiste que te mereces el éxito. Claro, ya lo saboreaste, porque cuando visualizas, tú lo saboreas, tú sientes y tú recibes al primer cliente y tú entregas el primer pedido y tu visualización, los ojos cerrados y estás visualizando y estás entregando tu producto terminado y el cliente sonríe y te agradece porque está maravilloso y tú sientes una emoción y al mismo tiempo lo estás viviendo. Sí. Tú ya sabes lo que quieres, entonces tu camino de aquí a tu meta será más corto y más sencillo porque nada llega hasta que estás preparado. Ese es el siguiente punto, prepararte, prepararte para lo que quieres hacer porque nada va a llegar si no estás preparado. Lo otro día me decís. ¿Qué es prepararte? Estudiar. Ok. Investigar. Ok. Conocer. Yo no puedo poner un negocio de pasteles si no investigo el mercado, qué tipo de pasteles le gusta, qué es los nuevos diseños, cómo se prepara, dónde compro la harina, a quién le voy a vender, ¿sabes? Sí. Cómo voy a decorar mi lugar, investigar, ir conociendo qué pasa, qué sucede, qué puedo hacer, qué más puedo lograr, qué diferenciador le voy a poner, qué es lo que me va a mí diferenciar de la competencia, ir investigando. Cuando tú ya tienes eso, va a ser más fácil que lleguen las cosas y a lo mejor dices, pues eso siempre lo he hecho, bueno, ahora hazlo consciente y vamos a prepararlo. Consciente y con todo lo demás, con todo lo que ya dijimos, ¿no? Exacto. O sea, porque a lo mejor y sí tienes la idea de qué quieres, pero como tú dices, no tienes todo, todo lo que hay detrás, ¿no? El visualizarte, el sentirlo, el que te mueva esa pasión, el dejar de tener creencias limitantes, ¿no? O sea, trabajar también sobre eso te va a ser, como tú dices, el camino más derechito. Y sabes, y acaba de decir algo clave, el aceptar que tienes que cambiar desde tus creencias y eso, ¿cómo se trabaja? Tienes que buscar ayuda porque todos, y perdón que te lo diga y se oye fuerte, pero todos traemos una carga atrás emocional. Todos hemos pasado situaciones difíciles, todos hemos pasado algún regaño frente a la gente, algún problema. Y se nos queda, ¿no? Y se nos va quedando y eso lo estamos arrastrando y tenemos que sanarlo. Pero fíjate, cuando te hablo de prepararte, es muy sencillo. Muchas veces dicen que la oportunidad solamente llega una vez y esa vez que llegó no la tomaste porque o no te diste cuenta o te dio miedo. Y eso es porque no estabas preparado. Cuando estás preparado, cuando eso que te gusta, que eso que deseas, que eso que sueñas hacer, te preparas para eso, la primera oportunidad que se pone frente a ti, la tomas. La tomas, sí. Porque yo lo puedo hacer, con total seguridad yo lo puedo hacer. De otra forma, se va a pasar porque te va a dar pánico aceptarlo porque no sabes si puedes, si vas a quedar bien, si vas a quedar mal y tú casi empiezas a dar vueltas y las ideas y te pones todo rojo, rojo, se te para la respiración, se te seca la boca y no puedes hablar y te trabas y ya perdiste. Sí. No estás preparado. Por eso te digo, las oportunidades llegan cuando estás preparado. Y que lo escuchen bien, llegan una vez, ¿no? Una vez. Y hay que estar preparados para tomar esa oportunidad porque difícilmente se vuelva a presentar. Exacto. Yo creo que para que se presente nuevamente, tendrías que trabajar el dobleo, no lo sé, para encontrarte con esa frecuencia nuevamente, ¿no? Tendrás que estar en eso, en eso precisamente. Y es cuando empezamos a darnos cuenta de la realidad. Entonces dices, qué suerte tuve. No, no fue suerte, te preparaste. Porque a veces no nos damos cuenta que nos preparamos. Cuando realmente sabes lo que quieres hacer, cuando tienes un sueño, yo pongo mi ejemplo, cuando yo sé, desde secundaria sé que yo voy a ser conferencista. Yo ya sabía. Ay, qué interesante. Pero yo ya sabía, pero a la vez no me daba cuenta. O sea, no estaba en mí decir, yo voy a ser conferencista. Pero me gustaba todo eso y yo me preparaba para eso y nunca me di cuenta que me preparaba. Pero cuando analizo mi historia, me doy cuenta que en cada evento de secundaria, preparatoria y carrera, ¿quién estaba en el micrófono? Era Miguel. Tú. Sí, en todo tu camino de estudiante. Entonces fue un prueba y error. Sí. Un día que me paré y se burlaron de mí, a la vez siguiente evité decir lo que dije esa vez. Y fui preparándome. Y me paraba en el espejo y me veía y caminaba y me paraba y empezaba a hablar y veía cómo me veía y cómo me movía. Y yo lo hacía como un juego. Sí. Y fuiste aprendiendo en el camino, o sea, fue un proceso de aprendizaje. Y curiosamente siempre había oportunidad de hablar en público, de hablar con el micrófono. ¿Por qué? Porque empecé en los saludos, en los eventos de las escuelas, sociedad de alumnos, siempre sociedad de alumnos, en los conciertos, en las fiestas. Siempre estaba yo ahí buscando. Y luego entré al grupo de la iglesia, al de adolescentes, al de jóvenes, y me fui preparando. ¿Cuántas personas han estado frente al grupo de adolescentes o de jóvenes de la iglesia? ¿Cuántos? Y yo no he sido conferencista. Porque no era su destino, porque no querían serlo. Estaban ahí por vocación, por casualidad, pero yo tenía un porqué estar ahí. Y me fui preparando. Y seguramente que muchos de ustedes que nos están viendo también han tenido una historia así, parecida, ¿no? A tu experiencia. Y que dicen, bueno, es que todo mi camino ha sido esto y esto y esto. Pues solamente confía en tu intuición. Y si va por allá, pues ya deja de tener miedo, deja a un lado esas creencias limitantes y lánzate. Y bueno, para eso están estos cursos como el que vienes a ofrecer, ¿verdad? Que te ayudan a prepararte para ese camino, para el éxito. Porque si tú eres vendedor, no eres vendedor, si no te consideras vendedor, si no vendes ni un producto ni un servicio, yo te voy a decir que vas a vender. Te vas a vender a ti. Claro. Yo me vendo constantemente y eso me ayuda, me ayuda a poder tener éxito porque tú te estás vendiendo, porque tú vas a vender tus ideas, vas a hacer que tus hijos te obedezcan, a que tu marido te entienda, a que tus suegros sepan de ti de otra forma, a que tu grupo de amigos te sigan y serás líder constantemente. ¿Por qué? Porque en este curso vemos situaciones reales de tu vida y cómo confrontar, cómo enfrentar y cómo aprovechar las oportunidades de estar frente a otra persona y cómo negociar. Sí. Y ahí estás vendiendo. Oye, Miguel, y las personas que nos están viendo por acá, por tu espacio desde el Libán, si hablan al curso y dicen que lo vieron acá en tu espacio desde el Libán, ¿habrá para ellos algo especial? Claro que sí, tenemos un descuento, vamos a poner por ahí el teléfono para que se pongan en contacto y hagan su reservación y en cuanto digan que hablan de parte tuya, van a tener una súper promoción. Aparte, por ahí les vamos a dar unos detallitos, unos regalitos de trabajo, un e-book que les vamos a dar de ventas para que tengan una base y que cuando estén ahí en su casa se acuerden y le den una leidita y con eso tienen para recordar y hacer cambios. Pues perfecto, ya tu espacio desde el Libán, aquí ya tenemos una súper promoción para ustedes, muchísimas gracias, Miguel, por eso. Y bueno, amigos, nada más recordarles que aquí en nuestra familia, ahí voy a hacer el comercial de ventas, si vendemos, siempre vendemos, aquí en nuestra familia, en tus espacios del sureste, recuerden que tenemos una campaña de Súper Santa, Súper Santa 2019, ahí me van a regañar. Fer, Súper Santa 2000, ¿qué? 2019, yes, Súper Santa 2019, tenía miedo de equivocar. Es Súper Santa 2019, tráiganos juguetes para los niños, vamos a estar, vamos a llevarle juguete a los niños de una colonia que se llama San Luis Sununcán, que está en la periferia de la ciudad de Mérida, Yucatán, y aquí vamos a estar recibiendo juguetes, este va a ser el centro de acopio, en las redes van a ver la dirección, y por favor, ayúdenos a llevarle a estos niños, pues un poco de alegría, aceptamos de todo, pueden traer piñatas, dulces, pues para llevarles un rato de ilusión, de alegría en esta Navidad, compartir un poco lo mucho que tenemos, lo mucho que nos da la vida, yo creo que, pues, verdad, como colaborar, además, hace que también crezcamos, ¿no? Eso es parte del éxito, ¿sabías del hábito del éxito? Cuando tú das, cuando tú comienzas a dar, no se trata nada más de que dejes algo, se trata de que tú estás ganando inmensamente, es un agradecimiento por lo que tienes, y yo en agradecimiento, en esa gratitud, doy parte de mí. ¡Ay, fíjate qué bonito! Y eso es lo que regresa, eso te regresa enormes bendiciones, y es parte de tu hábito del éxito, y es cuando comienzas a tener, a tener, a tener, y a tener, porque tú estás repartiendo. Yo te puedo decir como un ejemplo personal, yo tengo una asociación de niños con diabetes, y cuando yo trabajo con ellos, y empiezo a trabajar con ellos, y empiezo a dar, y no, esto no es por, por, por ego, es a poner de mi bolsa, cuando empiezas, pones todo de tu bolsa, jamás me faltó el trabajo. ¡Ay, pues ya lo oyeron! Además, fíjense, eso forma parte del éxito, el poder dar y compartir parte de lo que tú tienes, que es tu éxito, en gratitud por ese éxito, pues, todavía tienes más éxito. Y allá en las pantallas, ustedes han estado viendo, pues, el, el, ¿cómo se llama? El cartel, el cartel de, de Super Santa 2019, lo han estado poniendo en la pantalla, en el programa, para que ustedes vean la dirección, ahí está, lo tenemos en la pantalla, allí aparece la dirección, de aquí de su casa, tu espacio del sureste, por favor, pues, donenos, donenos alegría, donde nos, compartan con nosotros un poco de lo mucho que la vida les ha dado, y como dice Miguel, les va a llegar seguramente muchísimas bendiciones. Entonces, no se olviden, por favor, de Super Santa 2019. Muy bien. Y bueno, pues, me despido, amiguitos, amigas, amigos que nos vieron aquí desde las redes, nos despido, me despido diciéndoles que siempre saber más, conocer más, te va a hacer ver mejor. Por supuesto, ¿puedo? Búscame en mis redes sociales con Miguel Benzor. Por favor, ahí nos encuentran, en las redes sociales. Descansen, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.